Desnuda, bajo la luna de abril, perfecta, si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento, como el mas puro de los sentimientos Que llegué a sentir, por ti, cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estas Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estas Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor Sin tu amor Tu ausencia, destruye todo mi ser No encuentro, como volverte a tener Te pediría déjame mostrarte, que soy tu aliado amigo, siempre amante Mírame aquí estoy, sin ti Y solo se que te he extrañado tanto Que me haces falta, no imaginas cuanto Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estas Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estas Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estas Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estas Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor No soy el mismo sin tu amor